El bien más preciado Hay que defenderla con fe y con valor Anda la bandera revolucionaria Que del triunfo sin cesar nos llevan más Anda la bandera revolucionaria Que del triunfo sin cesar nos llevan más Negras tormentas allí cantos aires Nubes oscuras nos impiden Aunque no se queden dolor y la gente Contra el enemigo nos manda a tener El bien más preciado es la libertad Hay que defenderla con fe y con valor Anda la bandera revolucionaria Que del triunfo sin cesar nos llevan más Anda la bandera revolucionaria Que del triunfo sin cesar nos llevan más En el pueblo de Roma, la batalla Hay que derrocar a la reacción A las maricadas, a las maricadas Por el triunfo sin cesar nos llevan más A las maricadas, a las maricadas Por el triunfo sin cesar nos llevan más Ten estas maricadas, a las maricadas Minapa, el triunfo sin cesar nos lluvan más Gracias por ver el video.